La policía está investigando el caso de suplantación de identidad de la que es víctima la hija del humorista Tomate Barraza. Los delincuentes están usando su imagen para pornografía infantil. La División de Delitos de Alta Tecnología de la Policía ha iniciado una investigación para identificar a las personas que estarían detrás de la presunta suplantación de identidad de un adolescente de 14 años. La hija del conocido conductor y humorista Carlos Barraza. En un aplicativo telegram le habían suplantado la identidad superponiendo imágenes de su rostro en cuerpos desnudos de mujeres desconocidas. Estamos en plena investigación para a fin de determinar e identificar dónde provienen ese tipo de suplantaciones. El humorista conocido como Tomate Barraza acudió a la DIRINCRI para hacer la denuncia contra quienes sean responsables de la suplantación de la identidad de su hija por redes sociales. Han suplantado su identidad haciendo videos, fotos. Y es lamentable, es asqueroso lo que han dicho con mi criatura. El artista contó que se percató de estas imágenes gracias a amistades que le advirtieron a su familia. Por amistades, por familiares que comenzaron a llegarle ese tipo de información. Hay una persona que se comunicó desde la ciudad de Trujillo por Instagram y me dijo que había una página que en realidad yo lo conozco. Indignado, el conductor dijo estar dispuesto a encontrar a los fascinerosos. Porque al ser personaje de público y que mi hija de una u otra forma ya esté metida en este medio, o sea, imagínate, o sea, cómo se debe sentir su mamá también. Yo voy a ir hasta el final. Y pues vuelvo a rastrear, así me vaya preso, así me vaya preso. No me importa. Por su parte, el jefe de la divindad dijo que ya empezaron a investigar el origen de ese aplicativo y cuenta de red social de donde se estarían publicando fotos y videos que atentan contra la intimidad de la menor. ¿Qué delito se trataría este? Ahí hay una suplantación de identidad. Y seguido, con la chica menor de edad también es posible una situación de pornografía infantil. Vamos a tener la respuesta de la entidad y nos dirá quién ha sido el usuario, el correo electrónico, el número con el cual ha sido registrado. Suplantación de identidad y pornografía infantil son los delitos que estarían cometiendo las personas que están detrás de la difusión de fotos y videos de la menor a través de redes sociales. Delitos que tienen una pena privativa no menor de ocho años. La hija de Carlos Barraza tiene solo 14 años y hoy su familia la está apoyando a pasar por este dolor, invocado por inescrupulosas personas que han usado su imagen.